Hace unos días, haciendo suep por Instagram, me encontré con esta imagen. Esta, esta. Y... ¡Oh! ¡Stop! La verdad es que cuando veo una viñeta, suelo detenerme porque me gusta el dibujo, admiro la capacidad creativa de la gente, de la gente autora, pero esta vez, confieso, me detuve también por el mensaje. Es más, hasta la compartí en mis stories. Me hizo pensar. Estamos en Adviento. El tiempo de las compras de la cena de Navidad, el tiempo de los preparativos de la noche vieja, de escribir la carta a los reyes, decidir dónde y, sobre todo, con quién lo pasaremos. Espera, espera, espera. ¡No! Que se nos olvida lo importante. Es el tiempo de sacudirnos la hipocresía, de remedir nuestro ego. No vaya a ser que se haya pasado otra vez de tamaño, de renovar nuestra mirada hacia el pobre, que no somos ni mejores ni más grandes que ellos. Y, sobre todo, de retirar del corazón todo lo que estorba para acoger a los demás. No solo al cuñado de la cena de Navidad, también al diferente, que quizás no tenga con quién cenar, o al de la tercera edad que han abandonado. No te doy más la chapa. Venga ya. Que se nos note, Dios está entre nosotros. En aquel que pasa más desapercibido, hagámosle un hueco, con mucho cariño. Chao. Feliz Adviento. Feliz Adviento. Adiós. Feliz Adviento. CC por Antarctica Films Argentina